La princesa Ingrid, Alexandra, hija del príncipe heredero Hakon, y la princesa heredamera Mettemarit, se está convirtiendo cada vez más en el centro de atención como el futuro de la monarquía nórega. Recientemente, las discusiones sobre su papel en la familia real han tomado un nuevo giro debido a la propuesta de varios parlamentarios que buscan fortalecer su posición dentro de la estructura gubernamental del país. Estos cambios podrían ocurrir mucho antes de lo esperado y abrirían nuevas oportunidades para Ingrid. A raíz de los problemas de salud del rey Harald y su frecuente ausencia en eventos oficiales, el Parlamento de Noruega ha comenzado a considerar la necesidad de revisar la Constitución. En la actualidad, en caso de que el rey no pueda cumplir con sus funciones, solo el príncipe heredero Hakon tiene derecho a borrenar como regente. Sin embargo, dadas las circunstancias recientes, ha surgido una iniciativa para permitir que la princesa Ingrid Alexandra también asuma el papel de regente. En los últimos años, el rey Harald ha tenido que ausentarse por problemas de salud en varias ocasiones, lo que ha creado dificultades significativas en la gobernabilidad del país. El príncipe Hakon ha tenido que permanecer en Noruega para estar disponible en cualquier momento y asumir las funciones del jefe desmulcado. En el caso de que el rey no pueda cumplir con sus funciones y el herero se encuentra en el extranjero, el gobierno se ve obligado a actuar temporalmente como jefe de Estado, lo que puede presentar complicaciones. Un ejemplo reciente de esta situación ocurrió en abril del año pasado, cuando la ministra de Salud, Ingvild Kerkol, renunció mientras el príncipe Hakon se encontraba de visita en Estados Unidos. Aunque el incidente se resolvió sin problemas, destacó la necesidad de revisar el sistema de regencia. Si las circunstancias hubieran sido más complejas, el gobierno habría tenido que tomar decisiones importantes en la presencia del heredero, lo que podría haber causado dificultades adicionales. Los cambios propuestos permitirían a la princesa Ingrid Alexandra actuar como regente, lo que proporcionaría mayor flexibilidad en la administración del país. Esta medida permitiría al príncipe Hakon cumplir con sus compromisos internacionales, sin preocuparse por la gobernabilidad en su ausencia. Noroge podría seguir el ejemplo de Dinamarca, donde el rey Federico cuenta con varios rejegentes, incluyendo a la reina Margaita y otros miembros de la familia real. Este enfoque reduciría la carga sobre el príncipe Hakon y le otorraría mayor libertad para cumplir con sus obligaciones internacionales. La princesa Ingrid Alexandra ya ha comenzado a prepararse para su futuro papel en la familia real. Actualmente está recibiendo formación en las Fuerzas Armadas de Norega, un paso obligatorio para todos los herederos al trono. Esta formación no solo le proporciona las habilidades necesarias para desempeñar funciones gubernamentales, sino que también demuestra su compromiso con sus futuras responsabilidades. Su participación en eventos oficiales comenzó a una edad temprana. A los 18 años, la princesa pronunció un discurso público en el que agradeció a sus seres queridos por su apoyo. Este gesto mostró su disposición a asumir roles más importantes en el futuro y su capacidad para manejar la atención pública. Además, planea continuar su educación universitaria, lo que representará una etapa importante en su vida, aunque esto no le impedirá actuar como regente en caso de necesidad. Si el Parlamento aprueba los cambios en la Constitución, la princesa Ingrid Alexandra podría convertirse oficialmente en regente en los próximos años. Esto no solo le permitiría desempeñar funciones clave en el gobierno, sino que también sería un paso importante en su preparación para convertirse en la futura reina de Nororega. Su participación en asuntos estatales fortalecerá su estatus en la familia real y demostrará que está lista para asumir responsabilidades más serias. Estos cambios también ayudarán a centrar la atención pública en los aspectos positivos de las actividades de la familia real. En los últimos años, la prensa noruega ha prestado mucha atención a situaciones controvertidas que involucran a algunos miembros de la familia real. Sin embargo, la princesa Ingrid, con su preparación y su papel activo en la vida del país, podrá desviar la atención hacia los miembros de la corona que son realmente importantes para su funcionamiento. La decisión del Parlamento también demuestra una alta valoración de su preparación y competencia. La princesa Ingrid Alexandra ya es percibida como una figura importante para el futuro de la monarquía y los cambios propuestos solo fortalecerán su papel en la gobernabilidad del país. Siguiendo el ejemplo de su padre, quien comenzó a actuar como regente a los 18 años, ella podrá participar activamente en los asuntos del Estado. Incluir a la princesa Ingrid Alexandra en la lista de regentes sería un paso importante para fortalecer el papel de las mujeres en la monarquía noruega. Noreda ya ha adoptado el sistema de primogenitura absoluta, que garantiza que tanto hombres como mujeres puedan heredar el trono. Este sistema, implementado en la década de 1909, asegura la igualdad de género en la sucesión al trono. La princesa Ingrid será la primera mujer en gobernar bajo este sistema y su papel en la historia de la monarquía será un hito importante. Su preparación para el trono y la posibilidad de convertirse en regente fortalecerán. Su posición como futura reina de Noruega. Este cambio no solo ampliará sus responsabilidades, sino que también mostrará al mundo que Noruega valora el papel de las mujeres en la gobernabilidad. La princesa Ingrid Alexandra se convertirá en un símbolo de cambio y progreso dentro de la monarquía. La princesa Ingrid Alexandra está a punto de asumir nuevas oportunidades. Los cambios en la constitución permitirán que asuma el papel de regente y desempeñe funciones importantes mucho antes de ascender al trono. Esto no solo fortalecerá su posición dentro de la familia real, sino que también le dará la oportunidad de jugar un papel más activo en la gobernabilidad del país. El apoyo a esta iniciativa por parte del Parlamento y del público confirma que la princesa está preparada para enfrentar nuevos desafíos. En los próximos años, Ingrid continuará su preparación y Noruega podrá verla en roles más significativos. Su participación activa en los asuntos del Estado será una etapa importante en el desarrollo de la monarquía y ella pasará a la historia como una de las primeras mujeres en asumir un papel tan importante en la gobernabilidad del país. Gracias por ver el video.